Las formas isoenzimáticas de esta última enzima que se encuentra catalizando reacciones en el proceso de la glicoglicor. Es así entonces como hemos llegado en la célula durante esta oxidación de la glucosa en segunda etapa de carbohidratos, ¿no? ¿O no es así? Hasta la formación del cetopirovato. Y ahora viene la incógnita o la gran incógnita o discusión que todos tienen de por medio. ¿Por qué el profesor cuando nos explicó el metabolismo intermediario nos dijo que la glucosa en la segunda etapa de oxidación de carbohidratos iba a llegar hasta la formación del famoso acetil-secoa? Inclusive ingresando a la mitocondria. ¿Cierto? Nosotros acabamos de ver de que en el sistema la oxidación en segunda etapa de carbohidratos verdaderamente no culmina directamente en acetil-secoa, sino verdaderamente culmina con la formación del cetopirovato. La pregunta del día es, ¿qué deberá pasar? ¿Qué deberá de suceder en esta célula para que finalmente mi glucosa pueda traspasar la membrana celular y poder llegar su oxidación finalmente hasta la formación de acetil-secoa? Bueno, se dice que este cetopirovato que se ha generado en la glicólisis se dice que este cetopirovato que se ha generado en la glicólisis va a continuar oxidándose en la célula. Pero esta oxidación va a depender única y exclusivamente de ciertas condiciones que tenga el organismo en este determinado momento para poder seguir diferentes caminos hablando metabólicamente. La primera condición es, a ver, vamos a ver la primera condición. Si el organismo se encontrara en reposo, si el organismo se encontrara en reposo, imagínate una persona que se encuentra durmiendo o que se encuentra relativamente relajada. En una persona que se encuentra en reposo, ¿la demanda de energía es alta o baja? Relativamente es baja. Significa de que esta célula no requiere de mucha energía. Por ende, se dice pues que la condición que se va a favorecer en este momento, hablando en reposo, es una condición anaerobia. Anaerobia significa que voy a llegar o no voy a llegar a la mitocondria. Ustedes recordarán que yo bien claro indiqué que todo lo que sucede de la membrana hacia afuera es citosol. Y todo lo que sucede de la membrana al interior es mitocondria. Se dice entonces de que en citosol no hay la presencia de oxígeno, mientras que en mitocondria esto se avisa. Esto relativamente sí lo sabe. ¿Cierto? Entonces, se dice que si la persona está en reposo y la demanda de energía es baja, las condiciones que se van a favorecer en esta célula van a ser condiciones de carácter anaerobio, ya que el sistema se va a quedar en citosol. Lo que significa de que tu glucosa se va a oxidar, pero esta oxidación va a culminar finalmente esta oxidación va a culminar finalmente con la formación, nada más y nada menos, que de lactato. Lactato o también llamado ácido láctico, por si acaso. Lactato o ácido láctico de domina. Vuelvo a reiterar de que esto sucede cuando la demanda de energía es baja, se favorecen condiciones anaerobias, por eso la reacción queda en citosol. Y como estás viendo, esto se almacena bajo la forma de lactato o ácido láctico. Lactato o ácido láctico. Esta misma reacción que ustedes ven por acá es esta, mirenme. Se dice de que para que el ceto piruvato se convierta en lactato, esto se da en condiciones de reposo cuando la demanda de energía es baja, por eso las condiciones favorecidas fueron de carácter anaerobio, por eso no hay presencia de oxígeno. En esta reacción, chicos, participa una enzima. Te presento a la famosa lactato-lactato-deshidrogenasa de la glicólisis. Lactato-deshidrogenasa de la glicólisis. Y lo curioso de esta reacción, lo curioso de esta reacción es de que en este sistema lo que se requiere para almacenar lactato es en primera instancia el NAD, pero un NAD en estado reducido, cuya reacción generará evidentemente la forma oxidada. NAD reducido, NAD oxidado. Curiosamente, la enzima también presenta o no presenta reversibilidad. Presenta reversibilidad. Significa de que estamos frente a una enzima de tipo reguladora o no reguladora. No reguladora, por la reversibilidad que presenta. Quiere decir que esta misma enzima puede catalizar la conversión de cetopirubato a lactato como de lactato a cetopirubato. De cetopirubato a lactato, chicos, es el almacenamiento de la oxidación de la glucosa pero en reposo. ¿Me entienden, no? Lactato deshidrogenasa, vuelvo a reiterar, convertirá el cetopirubato a lactato cuando la glucosa se oxida pero en condiciones de reposo. por eso la neurodiosis de polmérida. Y si el lactato se convirtiera en cetopirubato ¿estaríamos hablando de la misma glicólisis? Ya no. Esto correspondería a ese famoso proceso que vamos a ver más adelante llamado gluconeogénesis. Cuando el lactato quiera regenerar y fabricar nuevamente glucosa nueva en la célula. No te olvides entonces por favor de que estamos hablando de que en esta reacción la glucosa va a convertirse en lactato cuando la persona está en reposo por eso se favorecen las condiciones anaerobias y por eso la demanda de energía es baja. Y esto es más que evidente ¿no? Porque se dice de que en qué parte de la célula se genera la mayor cantidad de energía hablando a nivel celular. en mitocondria. Evidentemente por eso como estás en reposo no llego a mitocondria si no me quedo en situación. Por eso esto favorece la formación de lactato o ácido láctico no te olvides por favor. Permítame un minuto ¿ya? Alguien me está llamando insistentemente no sé quién será. Por favor vuelvo a reiterar creo que por cuarta vez por ahí bueno por cuarta vez que el cetopirubato para favorecer el almacenamiento de ácido láctico o lactato requiere de ciertas condiciones organismo en reposo obviamente demanda de energía baja y por eso las condiciones son anaerobias. anaerobias bajo ese contexto el cetopirubato opta por almacenarse como ácido láctico usando a la lactato deshidrogenasa que presenta reversibilidad y en este sistema usa el NAL reducido que opta por pasar a la forma oxidada. Esa reacción ¿no te parece curiosa? Porque el NAL reducido está pasando a la forma oxidada. ¿Qué dijimos cuando una coenzima reducida pasa a su forma oxidada? ¿Da lugar o no da lugar a la producción de energía? ¿Sino uno o tres? ¿No? Se dice que en esta reacción se dice que en esta reacción en reposo chicos ¿no? Se dice que en esta reacción en reposo la célula va a dar lugar a la producción de los famosos tres antipés pero también ¿por qué por dos? porque la célula ya había dupli ¿se acuerdan al cabo de datos anteriormente? En reposo en esta reacción se van a generar también tres antipés ya lo vamos a ver durante el proceso detallado de la glicólisis dando lugar evidentemente a la liberación no de tres sino de seis fosforilaciones oxidativas estamos hablando de seis antipés de forma menos el sistema ya salía duplicado anteriormente en el sistema otro camino que puede seguir nuestro cetopirubato es la ansiada formación de la cetilese coag para esto evidentemente ¿qué cosa tendría que hacer el cetopirubato? para esto evidentemente tendría pues que ingresar a la mitocondria para poder convertirse finalmente en este ansiadísimo acetilese coag es lo que enfocaba la oxidación en segunda etapa de carbohidratos vuelvo a repetir de que estamos viendo en esta ocasión cuáles son las condiciones que tiene el cetopirubato para poder seguir distintos caminos hablando metabólicamente hablando a nivel celular uno de los caminos que vimos era la obtención de lactato o azúo láctico en condiciones de reposo pero dicen ahora que este cetopirubato también se puede convertir ¿no? en acetilese coag más o menos esta reacción se da de la siguiente manera vamos a vamos a poner por acá el cetopirubato tenemos de por medio en esta reacción a la enzima y esto es lo que va a dar lugar a la generación del ansiadísimo acetilese coag pero ya podemos ver de por medio de una diferencia podemos ver de que ahora para la obtención del acetilese coag el cetopirubato se queda en citosol o ha ingresado ahora a la mitocondria se dice de que la persona ahora ya no presenta anaerobiosis sino lo que va a favorecer es condiciones de aerobiosis porque ahora está ingresando a la mitocondria se dice de que nosotros en la mitocondria generamos la mayor cantidad de energía que se pueda producir a nivel celular entonces esto me da entender que la persona pues ya no tiene de por medio pues demanda de energía baja sino ahora tiene demanda alta de energía probablemente la persona se encuentra en actividad por eso la demanda de energía ahora es alta y las condiciones que se están favoreciendo ahora son de carácter aerobio entonces persona que se encuentra en actividad presenta demanda de energía alta condiciones ahora favorecidas a nivel celular van a ser de carácter aerobio por esas condiciones es que mi cetopirovato finalmente está ingresando a la mitocondria y se está convirtiendo en acetil-secoa reacción catalizada por una enzima que a diferencia de la lactato deshidrogenasa que presentaba reversibilidad mira esta enzima de acá es irreversible quiere decir que nos encontramos o no nos encontramos frente a una enzima reguladora si la enzima chicos es la famosa piruvato deshidrogenasa así se llama la enzima chicos la piruvato deshidrogenasa piruvato deshidrogenasa es la enzima encargada de que nuestro cetopiruvato finalmente ingresa a la mitocondria y se convierta en el ansiado acetil-secoa como se mostraba en el esquema panorámico del metabolismo en este caso intermediario de cargueratos pues mira lo que tiene que suceder para que nuestra glucosa finalmente llegue hasta el ansiado acetil-secoa tiene que cumplir como estás viendo con ciertas condiciones a nivel celular lo curioso de esta reacción chicos es de que el cetopiruvato en su estructura presenta tres carbonos hablando estructuralmente pero el acetil-secoa no presenta tres sino solamente presenta dos carbonos quiere decir quiere decir de que en este sistema se está ganando o se está perdiendo un carbono por eso evidentemente se va a perder un carbono y esto es lo que sale bajo la forma de CO2 hablando en forma de reacción un ratito voy a poner CO2 para arriba para que se vea bonito la explicación así mira como que saliera CO2 de la reacción ¿ok? pero acá no solamente se desprende el CO2 sino que también se van a dar simultáneamente varias varias reacciones por ejemplo yo tengo cetopirubato pero esto se está convirtiendo producto de la descarboxilación en acetil-secoa de cetopirubato a acetil-secoa ¿tú crees que este esecoa apareció solo? ¿o hay que meterlo? chicos vuelvo a repetir ¿qué cosa era el esecoa? ¿no era el coash? claro pues ¿el coash apareció de la nada o ingresó en la reacción? se sobreentiende claro pues se sobreentiende que en este sistema el coash ha tenido que haber ingresado producto del ingreso del coash simultáneamente se desprendió el CO2 y el ingreso del coash hace que tu cetopirubato con la pérdida de un carbono finalmente salga acoplado ¿a quién? al coaper por eso lo que se genera es acetil-secoa no te olvides no te olvides que donde tú veas coa es porque de por medio ingresó coash eso hablando en forma de reacción pero no se olviden que hay una piruvato deshidrogenasa hay una piruvato deshidrogenasa 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 ¿qué le gusta hacer a una deshidrogenasa? sacar hidrógenos y yo dije que si sacamos hidrógenos ¿qué estamos haciendo? ¿oxidando o reduciendo? yo te arranco hidrógenos para oxidarte quiere decir que la piruvato deshidrogenasa su mismo nombre lo indica va a oxidar al cetopiruvato ya que le va a arrancar hidrógenos y estos hidrógenos dije pueden quedarse en el aire o alguien tiene que recibirlos para completar la oxidación alguien tiene que recibirlos ese alguien es la coenzima de la piruvato deshidrogenasa y esta coenzima es el FAT FAT que obviamente empieza a oxidar y al recibir los hidrógenos ¿en qué se va a convertir? en su forma reducida quiere decir que acá lo que se va a generar es un FAT reducido la pregunta es ese FAT reducido por la teoría que conocemos en este momento se encuentra estable o inestable ¿se acuerdan la inestabilidad? las pulgas lo que significa de que el FAT inmediatamente buscaría su estabilidad y por criterio según supuestamente tú dirías de que este iría a la cadena respiratoria se desprendería de los hidrógenos y por ende el FAT ¿cuántos ATPs produciría? dos ATPs quería llegar curiosamente a este punto donde estamos viendo que durante la oxidación de la glucosa en actividad este llega a la formación de acetil-SCOA con ayuda de la piruvato deshidrogenasa como vimos ingresa COASH de manera simultánea desprende CO2 y estamos viendo de que ahora en el sistema la enzima trabaja conjuntamente con FAT que de oxidada pasaba a la forma reducida por teoría sabemos que el FAT se iría a la cadena respiratoria para reoxidarse pero curiosamente quería llegar a este punto como vuelvo a reiterar y se dice que en todo el metabolismo en todo el metabolismo el único punto el único punto hablando metabólicamente donde un FAT le va a poder dar hidrógenos a un NAT es justamente en esta reacción de acá menos energético pero vuelvo a reiterar que el único punto en toda la célula en todo el organismo en todos los procesos metabólicos mejor dicho donde un FAT le va a poder dar hidrógenos a un NAT es justamente en esta reacción de acá en el paso de cetipirumato a acetilesecoa curiosamente en carveratos entonces esto me va a mandar a hacer esto mira me están diciendo de que el FAT le va a poder dar los hidrógenos a un NAT cuando esto cuando esto normalmente es o no es posible no es posible porque estaríamos yendo contra la regla que hay en el medio que cosa existe en el medio que permite que el FAT le deje los hidrógenos a un NAT a este nivel a este nivel chicos existe la presencia de una enzima cuyas siglas son la LO te presento a la lipoil oxidasa lipoil oxidasa del sistema lipoil oxidasa es la enzima que permite pues que en esta ocasión el FAT le done los hidrógenos al NAT lo que me mandaría ahora de que en este sistema pues el FAT como estás viendo no se fue a la cadena respiratoria no generó dos ATPs sino que la lipoil oxidasa está mandándolo a que previamente los hidrógenos se los dé a quién al NAT por eso es de que en esta reacción lo que se va a generar finalmente mira que cosa es entonces esto me estaría indicando de que finalmente en este sistema quién es el que verdaderamente va a llegar a la cadena respiratoria el FAT o el NAT el NAT por eso este NAT cuando llega a la cadena respiratoria es donde va a depender pues los famosos tres ATPs que dicho sea de paso también se encuentran dupli por acuérdate que ya pasamos por la familia ya pasamos de la periodo no se olviden que el duplicamiento afecta a toda la célula inclusive hasta la mito hasta la mito todo todo se ve afectado por el duplicamiento no se olviden por favor de esta lipoil oxidasa no es que la presencia de esto hace que dos más tres son cinco no yo en ningún momento he dicho eso el que hace la fosforilación oxidativa finalmente en la cadena respiratoria va a ser el NAT y no el FAT como se pensaba al inicio lo iba a hacer entonces entre comillas ¿qué papel tiene la lipoil oxidasa en este punto? ¿permite la liberación de menos o de más energía hablando celularmente? más energía porque mientras que el FAT genera dos sabemos que la genera tres pues hablando energéticamente hablando ¿no? por eso esto corrobora pues ¿no? esto corrobora que en aerobiosis en aerobiosis hay más energía ¿no? vas a hacer más energía siempre ¿no? y colorín colorado oxidación en segunda etapa de carbohidratos panorámicamente hablando se ha acabado pero mira que todo lo que te he explicado ahorita cuando hagamos la glicólisis detallada todos estos puntos de por medio ya los conoces entonces por eso la explicación va a ser más más fluida más sencilla porque ya sabes dónde se duplicaba qué puntos me entienden ¿no? por eso de por medio eso ya lo sabemos no sé si hasta acá habrá alguna curiosidad algo que no haya quedado claro por eso es que curioso ¿no? tú has escuchado hablar que existen dos glicólisis hay una aerobia y otra anaerobia por obvio ¿no? la glicólisis anaerobia ¿dónde culmina? en la formación de lactato y la aerobia con la formación de acetiles de cobre claro son dos condiciones distintas pero la sea aerobia o anaerobia ¿dónde empiezan? y llegan hasta acá y la aerobia llega para abajo y la anaerobia se queda en citosol esa es la única diferencia ¿dónde se generará más energía ¿en la aerobia o en la anaerobia? obviamente que la aerobia genera más energía la aerobia menos energía eso es por eso es por reducción como ya lo vamos a ver vuelvo a reiterar cuando lo hagamos detallado alguien tiene un pedacito de papel y dice que es una ruta alterna de la glicólisis cuando este proceso se encuentra disque inhibido entonces más o menos quiero que te imagines lo siguiente teníamos por acá a esta famosa enzima de la glicólisis me refiero a la fosfocluxoquinasa de la glicólisis ¿te acuerdas esta enzima? si se inhibía por algún agente de por medio sea ATP elevado sea citrato o sean antibióticos esta enzima de por medio se iba a bloquear lo que impediría pues que el carbohidrato se siga oxidando con normalidad si yo dejo de oxidar el carbohidrato evidentemente dejo de generar energía si dejo de generar energía evidentemente la célula pues deja de ser irrigada energéticamente y por ende se puede llegar a morir tú te preguntarás ¿cómo podría hacer la célula pues para de alguna manera continuar irrigando de energía a la célula? tú dirás me iré a oxidar lípidos me iré a oxidar proteínas pero en primera instancia no va a suceder eso sino que la oxidación de carbohidratos de alguna manera va a continuar ¿me entienden? hablando energéticamente de carbohidratos la producción de energía por estos sistemas va a continuar pero ya no por glicólisis sino esto va a suceder por pentosas ¿qué sucede en pentosas? se dice que debido a que la enzima principal de glicólisis se encuentra bloqueada sea por ATP vuelvo a reiterar sea por citrato o por antibióticos evidentemente la fructosa C-fosfato no podría continuar acciones hacia abajo ¿qué le quedaría por hacer a este intermediario? este intermediario reversiblemente regresaría glucosa C-fosfato y esta glucosa C-fosfato ingresaría reacciones de pentosas pentosas es un proceso que continúa oxidando al carbohidrato alternamente a la glicólisis pero por un sistema de enzimas muy diferente ya que pentosas es otra historia muy diferente a la glicólisis pero ¿qué es lo curioso de la ruta de las pentosas? que gracias a pentosas en la célula no se generan dos triosas sino solamente sale una por eso es de que en este sistema yo doy a entender que solamente sale una triosa no dos por eso la producción de energía que va a continuar ya no va a ser por duplicado sino simplemente por uno por eso inclusive te dije que remarques y recarques lo siguiente pentosas hablando propiamente dicho no genera energía pero ¿qué cosas se genera? genera el carbohidrato que va a continuar la oxidación a nivel celular tú te preguntarás profesor ¿y qué triosa es la que genera pentosas que dicen es una que va a continuar oxidándose en la célula? curiosamente esta triosa es el gliceraldehido 3-fosfato gliceraldehido 3-fosfato un gliceraldehido 3-fosfato va a generar solamente pentosas y ese gliceraldehido 3-fosfato es el que continúa oxidándose ¿no? y el que sigue generando energía a nivel celular por eso esa es la justa razón por la cual tú tomas un antibiótico y lamentablemente seguir vivo ¿me entiendes? claro la pentosa lo salvará por lo mismo que ya comentamos ¿no? que estos ¿no? organismos no tienen rutas alternas como nosotros si las tenemos por eso se dice entre comillas somos de metabólicamente hablar metabólicamente hablar y ahora sí vamos a continuar no tengo otro color así que voy a tener que hacerlo de rojo nos competiría enfocar en este momento la reducción en segunda etapa de carbohidratos que vendría a ser la regeneración de la glucosa pero antes de ver reducción en segunda etapa de carbohidratos vayámonos directamente a la tercera etapa o fase de metabolismo intermediario propiamente dicho y la tercera etapa o fase de metabolismo intermediario ¿se acuerdan? estaba comprendida ¿por quién? el ciclo de Krebs la tercera etapa o fase de metabolismo intermediario está comprendida por el ciclo de Krebs ¿te acuerdas de que para que haya Krebs ¿qué cosas debe la ver en mitocondria primero? acetilesecoa acuérdate que el acetilesecoa es la llave de encendido para que se dé inicio a este proceso y este acetilesecoa como hemos visto ya en teoría panorámicamente hablando puede obtenerse o no puede obtenerse de diversas maneras si puede obtenerse oxidando carbohidratos y no solamente ellos sino lípidos y proteínas también dan lugar a la formación del ansiado acetilesecoa ¿recuerdas que hace un momento te comenté que el acetilesecoa ¿cuántos carbonos tiene en su estructura? dos solamente dos y se dice que al ciclo de Krebs ¿te acuerdas? también lo llamamos el ciclo del ácido cítrico o del citrato ¿cierto? justamente justamente la primera reacción de Krebs va a conllevar a la formación del citrato pero este citrato a diferencia del acetilesecoa no tiene dos sino el citrato en su estructura tiene hasta seis carbonos entonces quiero que te percates de que yo tengo en juego seis carbonos que se van a generar a partir del acetilesecoa obviamente si el acetilesecoa solamente tiene dos ¿cuántos carbonos le falta para llegar al citrato? cuatro ¿verdad? la pregunta es ¿de dónde? ¿de dónde saca en mitocondria el acetilesecoa estos cuatro carbonos? los va a sacar de una molécula que curiosamente miren curiosamente la tenemos en forma de stock a nivel mitocondrial pregunta forma de stock ¿qué es un stock? ¿qué significa stock? algo que tengo siempre reservado almacenado ese stock de carbonos en mitocondria chicos es nada más y nada menos los cuatro carbonos de un intermediario llamado el oxal acetato ese oxal acetato chicos no se olviden siempre se encuentra en forma de stock siempre lo tenemos reservado almacenado a nivel mitocondrial y curiosamente la primera reacción de Krebs justamente va a ser la condensación de estos dos intermediarios me refiero a la condensación a la unión de los dos carbonos del acetilesecoa con los cuatro carbonos del oxal acetato y esto es lo que está dando lugar a la formación del ciclado como es abierto la primera reacción del ciclo de Krebs ok recuerdan ustedes que nosotros ya hemos hablado un poco de Krebs hemos dicho que Krebs es un proceso metabólico que va en sentido antihorario o horario a las hojas de reloj en sentido horario horariamente hablando entonces citrato va continuo a reacciones de Krebs y ahora se va a llegar a convertir ojo que eso está todavía panorámicamente no estoy haciendo nada detallado horariamente vamos a llegar a convertir a nuestro citrato en alfa cetoglutarato alfa cetoglutarato alfa cetoglutarato lo curioso está que el alfa cetoglutarato en su estructura ya no presenta seis sino presenta solamente cinco carbonos lo que significa de que en este sistema se está desprendiendo un carbón que sale bajo la forma de CO2 hablando en forma de reacciones se acuerdan que ya habíamos hablado de Krebs y una de las características del proceso era que en toda la vuelta se iban a suscitar ¿cuántas descarboxilaciones? dos esta es la primera de las dos descarboxilaciones de la vida la primera de dos descarboxilaciones de la vida alfa cetoglutarato luego se iba a llegar a convertir hablando en forma horaria en subsinil 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 S-CoA doble C subsinil subsinil S-CoA subsinil S-CoA en su estructura chicos a diferencia de alfa cetoglutarato ya no tiene cinco sino tiene solamente cuatro carbonos lo que me está indicando que se suscita en esta reacción la segunda y dicho sea de paso última descarboxilación de la ruta lo que me da a entender que todas las reacciones que se den de este punto hacia adelante todos los intermediarios ¿cuántos carbonos van a tener en su estructura? cuatro siempre van a haber cuatro hasta el final de la vuelta y aparentemente CREPS era así ¿no? era un proceso que tiene un punto de partida y en sentido horario siempre este punto se vuelve se vuelve se vuelve o no se vuelve a regenerar ya estará sospechable entonces al final de la vuelta ¿quién se regenera? acetil S-CoA tiene dos carbonos ¿qué molécula tiene siempre en forma de estoque de mitocondria? si lo usaste siempre se recupera si lo usaste siempre se recupera ¿qué cosa siempre llega a nuevo a mitocondria para oxidarse? el acetil S-CoA pero quien siempre se regenera es el oxalacetano subcindil S-CoA hablando horariamente luego llegará a subcinato no te olvides que esto también tiene cuatro carbonos todo va a contener cuatro y te acuerdas que te comenté que propio de Krebs propio de Krebs este sistema genera una energía esta energía generada por Krebs es el GTP pregunta del día pregunta del día pregunta del día si una glucosa es la que se está oxidando en esta célula y ha llegado hasta Krebs ¿cuántos GTPs generaría la oxidación de una glucosa entonces? dos dos porque acuerdas de todo esta dupli ya esa pregunta ni se pregunta ¿no? ¿no? ok subcinato hablando en forma horaria llegaría a fumarato también de cuatro carbonos fumarato llegaría a malato también de cuatro carbonos y finalmente el malato llegaría a la regeneración del oxalacetato pero a diferencia de las demás quiero que te percates en esta reacción de acá mírame para la conversión de malato a oxalacetato acá sí me voy a detener un poquito porque la enzima que cataliza esta reacción sí presenta reversibilidad sí presenta reversibilidad estamos hablando entonces de una enzima reguladora o no reguladora no reguladora te presento a la famosa malato de sidrogenasa del ciclo de Krebs y esta malato de sidrogenasa ya no te parece familiar no te parece familiar no te la he presentado antes sí yo me acuerdo cuando te hice el ejemplo de coenzima justamente agarra esta reacción el paso de malato oxalacetato pues no te preguntaba si esta reacción no te parece familiar se recuerdan ustedes que en el ejemplo yo puse esa misma reacción y todavía indiqué de que en este paso de acá se requiere de nato oxidado ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? a la forma reducida y de aquí se desprende los 3 cadenas y si la reacción fuera inversa el oxalacetato pasaría malato ¿cierto? ahí habría no reducido te pasa a la forma oxidada y eso sería ¿no? ya no crees si no sería dijimos gluconeogénesis pero ahí está panorámicamente hablando mira el ciclo de Krebs es un sentido horario y siempre 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 en este sistema lo que se regenera al final es curiosamente el oxalacetato por eso te decía que es una molécula que siempre la tenemos en forma de stock en la mitocondria en forma de stock algo que siempre tenemos reservado algo que siempre debemos almacen almacenar mejor dicho ¿el oxalacetato nos faltará en el sistema? no porque siempre se regenera de alguna manera entonces cuando yo hablaba de Krebs y hacía mención que el proceso es un proceso que siempre al final de la vuelta regenera ¿no? la molécula que da inicio al proceso me estoy refiriendo no al acetil-secoa sino me estoy refiriendo al oxalacetato y aquí este tiene los cuatro carbonos pero hay un dicho que dice que el oxalacetato que se regenera al final de la vuelta el oxalacetato que se regenera al final de la vuelta no es el mismo oxalacetato que dio inicio al proceso ya que este en el camino se ha ido transformando y entre comillas por decirlo así se ha ido renovando se ha ido renovando quiero que te imagines lo siguiente imagínate que los cuatro carbonos que yo tengo acá en mitocondria ahorita son cuatro carbonos viejitos cochitos que están ahí con su bastoncito pero los carbonos que ingresan del acetil-secoa son dos carbonos fresquitos chibolitos que van a corretar por todos lados imagínate que el ciclo de Krebs es un campo donde vamos a jugar voley por ejemplo y en cancha ahorita hay seis jugadores cuatro viejitos y dos chibolitos pero hay muchos jugadores en cancha hay muchos jugadores en cancha en la cancha solamente se tienen que quedar cuatro jugadores y estás en el partido final y quieres campeonar ¿a quién vas a banquear? ¿a los chibolitos que pueden correr trato del campo? a los dos viejitos a dos de los cuatro viejitos vamos a banquear entonces con la primera descarboxilación uno de los carbonos viejitos ya se está yendo a la banca lo que significa que ahora te quedan en juego ¿no? te quedan en juego dos viejitos y dos chibolitos pero todavía hay muchos jugadores en cancha o perdón tenemos tres viejitos y dos chibolitos pero todavía hay muchos jugadores en cancha tenemos que banquear a uno más ¿a quién vas a banquear? a otro viejito lo que significa de que ahora en el sistema nos queda una cadena de cuatro carbonos pero los cuatro carbonos ahora ya no son los mismos que empezaron el sistema porque al comienzo estaban los cuatro viejitos ahora en esa cadena ¿qué voy a encontrar? dos viejitos y dos nuevos por eso se dice que estos van a seguir jugando el partido hasta el final por eso al final se regenera la misma molécula pero la molécula regenerada sigue siendo la misma ya no porque ya entre comillas este ha cambiado de carbonos en su estructura por eso se dice esta es la famosa estrategia del oxalacetato en Krebs aprovechar los carbonos que ingresan del acetilesecoa para su constante regeneración por eso esta molécula siempre se está rejuveneciendo como estás viendo en el sistema por lo mismo que se está regenerando por eso al oxalacetato en este sistema también lo consideran ojo no es sino lo consideran molécula catalítica ¿por qué lo consideran molécula catalítica? no porque cataliza reacciones ¿quiénes catalizan reacciones? las enzimas pero el oxalacetato no es una enzima pero se comporta como molécula catalítica porque siempre se está regenerando mejor dicho no se consume las enzimas nunca se consumen siempre están intactas a menos que la destruyan ¿no? ¿cierto? vuelvo a reiterar al oxalacetato no es sino se le considera considera molécula catalítica por su propiedad de regenerarse regenerarse constantemente en el sistema regeneración constante esto es vuelvo a reiterar CREPS que conforma la tercera etapa o fase del metabolismo intermediario propiamente dicho y ahora sí lo que nos faltaría enfocar sería pues reducción en segunda etapa de carbohidratos y eso sería la famosa ruta de la gluconeogénesis gluconeogénesis vayan a darse una lavarita de cara y viene chico tú me indicaba esto ya de por medio flume en tu cabecita ya está proyectado y la regeneración de glucosa se va a dar de acepíles seco o de intermediarios del ciclo de CREPS la finalidad es fabricar glucosa nueva en la célula este proceso es la famosa ruta de la gluconeogénesis la ruta de la gluconeogénesis vamos a ver ahora con qué color lo hago de ácido láctico lactato otra ruta gluconeogénica es la que se puede realizar desde glicerol otra ruta gluconeogénica es la que se puede realizar desde propionato que dicho sea de paso ya especificamos de dónde proviene esta molécula oxidación de grasas de cadena impar y la gluconeogénesis más utilizada por la ruta de los aminoácidos lo que significa de que en este sistema el objetivo es la creación de nueva glucosa en la célula y esta fabricación de nueva glucosa esta creación de nueva glucosa la podemos realizar desde estas cuatro rutas gluconeogénicas diferentes la primera ruta gluconeogénica a enfocar es la ruta del glicerol se dice que el glicerol puede ingresar y dar lugar a la gluconeogénesis dando lugar a la regeneración curiosamente de una de las teriosas fosfato recordarán ustedes que en reposo se acuerdan la fructosa 1,6-lifosfato se podía escapar y almacenarse como glicerol ¿recuerdan o no? reversiblemente glicerol puede retornar a esta teriosa lo que significa de que el glicerol puede regenerar en este caso dihidroxia acetona fosfato la dihidroxia acetona fosfato se puede o no se puede condensar con la otra triosa nuevamente y por la acción del aldolasa regenerar fructoso no comace dihifosfato más o menos así ¿no? para los que se olvidaron ¿ah? teníamos dihidroxia acetona fosfato que se decía este sistema se puede escapar y almacenarse como glicerol pero este sistema es o no es reversible a esto me estoy refiriendo reversiblemente regresar a la triosa pero esta es la dihidroxia acetona fosfato y tú te acuerdas de que por acá estaba aldo plaza y por acá abajo estaba el glicerol de hido trefosfato y si estos se vuelven a condensar ¿qué cosa pueden regenerar? fructoso no comace dihifosfato ahí está la reacción ¿estamos? ¿si? ¿ve? o alguien no está probado ok lo que significa de que ahora fructosa 1,6 dihifosfato debe de seguir reacciones hacia la regeneración de la glucosa voy a ir especificando en negro todo lo que refiere a la gluconeogénesis mira que hemos salido nuevamente a triosas por acción de la ruta de glicerol no especifico todavía enzimas porque eso lo vamos a hacer cuando lo veamos detallado ya la próxima semana estaremos empezando a ver eso esta enzima es la misma endolaza que reversiblemente está regenerando ahora fructoso 1,6 dihifosfato al condensar a las dos triosas del medio se sobreentiende que este gliceraldehido trefosfato se regenera directamente de glicerol no el que se está regenerando es este esta triosa es la que no se oxidó en donde esto está quedando entonces en el citosol y esto es lo que está usando la endolaza para regenerar fructoso 1,6 dihifosfato fructosa 1,6 dihifosfato ahora debería de llegar a fructosa cifosfato pero lo podrá hacer por la fosfofructoquinasa de la glicólisis no porque la enzima es irrever significa de que en este sistema la fosfofructoquinasa no participa ¿qué enzima es la que participa en este sistema? una enzima que si te va a permitir hacer esto mira te va a permitir regresar hacia la fructosa cifosfato para que fructosa 1,6 dihifosfato regrese a fructosa cifosfato ¿qué cosa evidentemente tiene que perder este intermediario de su estructura? un fósforo fósforo que sale bajo la forma de fósforo inorgánico en el sistema se sobreentiende que viene la enzima y le está cortando el fósforo que tenía pegado en el carbono 1 dejando de por medio a la fructosa fosforilada pero solo en carbono 6 evidentemente la enzima es una fosfa fosfatasa te presento a la fructosa 1,6 difosfatasa de la gluconeogénesis fructosa 1,6 difosfatasa así se llama la enzima evidentemente la fosfatasa corta arranca fósforo de la estructura dejando de por media ahora la estructura monocosforilada ya no con dos sino con un solo fósforo y esta es la fructosa cifosfato fructosa cifosfato reversiblemente puede o no puede regresar a glucosa cifosfato si por la misma enzima pero reversiblemente que era usada en la glicólisis te acuerdas porque en la glicólisis la glucosa se convertía en fructosa ahora la fructosa nuevamente por esta misma enzima reversiblemente está regresando a glucosa cifosfato y cuál era el objetivo de la gluconogénesis generar qué cosa glucosa nueva ¿cierto? lo que significa que tu glucosa cifosfato para llegar a glucosa nueva evidentemente que tiene que perder de su estructura fósforo lo que significa de que en este sistema lo que significa de que en este sistema nuestra glucosa cifosfato para llegar a glucosa libre también perderá un fósforo inorgánico y evidentemente acá también hay otra fosfatasa la glucosa cifosfatasa glucosa cifosfatasa y colorín colorado gluconogénesis de la ruta de glicerol panorámicamente se acaba te estarás percatando que la ruta de glicerol es una de las rutas más sencillas es una de las rutas gluconogénicas más cortas pero a la vez la menos usada por la célula porque acuérdate esto es un lípido ¿me entienden? ¿no? los lípidos se usan antes o después de los carbohidratos por eso te digo es la ruta más sencilla la más corta la más fácil de hacer pero la menos usada por la célula ¿se acuerdan que ordenamos en orden de importancia los intermediarios gluconogénicos? de los cuatro ¿quién se usaba primero? en segundo lugar en tercer lugar el tercer lugar de importancia gluconogénica lo ocupa grisero no te olvides ruta panorámica de la gluconogénesis por el sistema de grisero delegada ¿qué hora tienes? 10 y 26 10 y 26 me voy a quedar acá